Sí, anoche tuvimos una reunión convocada para ver, en realidad para seguir el campeonato como corresponde, porque se suspendió por mal tiempo la fecha del domingo pasado y la convocatoria era para eso, para ponernos de acuerdo y seguir medianamente un protocolo que estén todos de acuerdo cómo suspender o no la fecha si sigue esta inclemencia del tiempo, que viene un año complicadísimo. Todo hace presuponer y siempre se pone en la picota el hecho de decir, no, tenemos que jugar porque si no, no llegamos. ¿Cuánto influencia ese no llegamos al momento de que cada uno de los delegados hace su evaluación? Sí, hay de todo. Uno como mesa ejecutiva tiene que tratar de ser imparcial y mediar, en los clubes porque cada uno tira para su club y eso es correcto, cada delegado tira su club y su conveniencia. Bueno, el tema del fin de semana pasado venía de una lluvia de tres días, bastante abundante, más las condiciones de los campos de juego que están ya saturados de aguas, pero bueno, anoche fue una reunión corta, nos pusimos de acuerdo bastante rápido y siempre teniendo en cuenta la puntualidad, por ejemplo, de Mataldi, de Italo, que son campos de juego que ya están sobrepasados bastante de agua, bueno, pero bueno, se llegó a un acuerdo bastante rápido, como digo. Fútbol en definitiva para este 25 de mayo, con horarios que no sé si están enteramente definidos, también una característica para el próximo domingo, que hay dos partidos que se juegan de local aquí en Villahueva. Sí, el 25 de mayo se recupera la fecha que se suspendió el domingo pasado, los horarios van a ser en cuarta división entre las 14 y 30 y las 15 horas, después se juega el partido de primera, como corresponde, y para el próximo domingo, bueno, acá en la localidad se juegan dos partidos, Juventud, que era local, y el Villa que le cede la localidad, o sea, intercambia la localidad con Mataldi, por las condiciones de la cancha de Mataldi. Yo calculo como está, ayer me pasaron la foto, como estaba la cancha de Mataldi, y realmente va a tener para largo rato, ¿no? Y la buena predisposición, déjame aclarar, la buena predisposición del delegado cultural del Campillo, que le cedió la localidad, cuando tenga que jugar local Mataldi, va a ser de local en cultural del Campillo. Bueno, esto, digamos, de alguna manera, hace que los clubes mismos, o entre los mismos clubes, puedan ir haciendo algunas acordadas. Sí, yo siempre digo que el fútbol es buena predisposición y solidaridad con los otros clubes, porque este es un fútbol amateur, que todos los clubes y todos los estadios tienen su deficiencia, así que, bueno, si todos tenemos buena predisposición, esto va a seguir adelante como corresponde.